¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenos! ¡Golos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bravo! ¡Pero! ¡Buenos! ¡Bravo! ¡Tirolí, tirolí! ¡Buenos! ¡Bravo! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Velozelo! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va pro eine Placa! ¡Gracias! ¡Tiero start! ¡Gracias! ¡VALL! ¡VAY! 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 ¡GORA! ¡Vasta a riuscire dalla cordia! ¡Átacca! ¡VAY! ¡ places! ¡De nuevo! ¡Novo! ¡Bien! 4 1 8 9 10 11 12 12 12 13 15 17 20 22 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Cómo es mixta? ¿Verdad, yo, mire? ¡Bien, acoso! ¡Vad, coño, brazo! ¡Voy! ¡Chiudo, ¡chudi, chudi! ¡Chiudo, chudi, chudi! ¡Chiudo, chudi, chudi! ¡Chiudo, chudi, chudi! ¡Chiudo, subito! ¡Voy, un minuto! ¡Chiudo! ¡Chudi, chudi! ¡Chiudo! ¡Voy! ¡Papá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!